¡Suscríbete al canal! Es coordinadora e instructora del programa de desarrollo gerencial para Miami, el Caribe y Latinoamérica, también del programa Women's Mentor Program, de integración del equipo de trabajo y coaching de supervisores y gerentes de la región. ¿De qué se trata esto? Para que nos entendamos bien y veamos el calibre de esta mujer, resulta que dentro de esta empresa de aerolíneas tan importante en el mundo, cualquier gerente, cualquier jefe que vaya a ocupar un puesto en Miami, en Latinoamérica y en el Caribe, viene a Guatemala para recibir la asesoría de esta mujer guatemalteca durante un año aproximadamente y entonces, si ella le da el visto bueno, pues entonces asume su puesto. Mujeres extraordinarias, sea hombre o mujer, vienen a asesorarse, vienen a aprender con ella a la par de una chapina para poder ir a ejercer excelentemente bien su profesión. Además, ella ha impartido charlas en muchísimos países, también de Latinoamérica y el Caribe, en Estados Unidos también, una muy buena mamá, una excelente esposa, una amiga extraordinaria, una jefa impresionante. Si ustedes vieran a la gente cuando trabaja con ella, lo entusiastas que son de veras, es que uno se contagia. Y quiero, por favor, que recibamos todos juntos esta noche a Brenda Arriaza. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Bienvenida, Brenda. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, gracias por tenerme aquí. Qué emoción. Estamos emocionadísimos todos, Brenda. Y yo creo que es importante que empecemos a hablar. Número uno, eres una empresa clave en Latinoamérica, en el mundo, para una empresa enorme además. ¿Cómo se empieza o cómo se nace o qué se hace para ser así de arrecha, de emprendedora, de fuerte, de líder? ¿Cómo empieza eso? Uy, qué emoción. Qué bueno que usaste la palabra arrecha porque mi hija me dijo en algún momento, mamá, no vayas a usar palabras así. Pero qué bueno. Yo creo que eso empezó... Gracias, gracias. Creo que esa arrecha empezó desde que era pequeña. Tuve un ejemplo extraordinario, creo que son varios los ejemplos a través de mi vida. Pero el primer ejemplo que yo vi de que una mujer podía salir adelante, de que una mujer no tenía por qué sentirse parada por todo lo que había alrededor, fue mi abuela. Mi abuela materna quedó viuda cuando yo tenía tal vez como seis o siete años. Y vi en esta persona, yo miraba a mi abuelita que venía, hacía negocios, no había nada que la parara y tenía un entusiasmo increíble. Con los años fueron cambiando, lo fueron pasando, obviamente mi papá y mi mamá. Nunca me pusieron un alto, digamos, cuando era una iniciativa. Me decían, Brenda, ¿por qué no? Si crees que lo puedes hacer, hazlo. Tuve otras dos mamás, no es porque mis papás fueran separados, sino que tuve dos hermanas, tengo dos hermanas, que cuando en algún momento yo pensaba ser un poco negativa, no me dejaban. En ese momento me decían, Brenda, ¿cómo va a ser que te vas a dejar derrotar? Luego viene la otra etapa, que ya es la etapa del matrimonio. Seleccioné un esposo maravilloso, que me ha seguido echando ganas, que también está aquí, o sea, entre Iniciativa T de las Mujeres. Pero realmente yo creo que eso viene de casa. Y los que no lo tenemos de casa, tenemos que tener esa iniciativa positiva e inyectarnos nosotros todos los días con esa buena adrenalina. Brenda, dentro de todo eso que nos cuentas, por supuesto suena muy bien, y a lo mejor muchos tuvimos la dicha de tener padres así, pero no todo el mundo. Y no todo el tiempo la vida sonríe, así como los padres procuran, o los padres procuramos que les sonríe a nuestros hijos. ¿Momentos que te hayan marcado, Brenda, que te hayan dejado lecciones importantes en tu vida y que las aplicas día a día? Uy, sí. Uy, sí. Hubo una etapa en mi vida, me fui a estudiar fuera, cuando tenía 15 años, o sea, hagan cálculos más o menos hace 30 años, y en mi mundo eso fue un castigo. Realmente yo creía que por alguna razón me estaban mandando fuera, no como ahora, como que es muy normal. Al estar en Estados Unidos, no es como esta hora que está muy de moda, pues obviamente ya los latinos ya estamos más en el área anglo. Yo era en el colegio, a los 16 años, la única latina, la única nueva, o sea, en mi clase, que ya era cuando yo me iba a graduar, éramos 201. Y tuve mucho rechazo. Cuando recuerdo esas etapas, yo digo, qué horrible fue, fue un año donde yo los recreos los pasaba en la biblioteca, o sea, me volví ratoncito de biblioteca, y hubo mucho rechazo porque yo era diferente, ¿no? ¿Qué hice para cambiar eso? Obviamente hubo una de las situaciones que me impactó más. Una chica un día invitó a su novio y le dijo, mira, en inglés, ¿verdad? Quiero presentarte a la chica nueva que te comenté. Y entonces me dice, habla, es que ella habla bien gracioso. En ese momento yo dije, esto va a cambiar. Obviamente llegué llorando donde mi hermana, porque yo vivía con mi hermana y mi cuñado en Estados Unidos, y le dije a mi cuñado, por favor, ayúdame, a que yo no tenga acento. Ese es solo un pequeño detalle, pero el volver algo negativo en algo positivo, en algo que nos haga superarnos, es algo que debemos de hacerlo como de día a día. Vamos a tener problemas en todas las situaciones, pero nosotros decidimos si lo volvemos algo negativo o algo positivo. Pues de ahí, obviamente ya empecé a tener amigos a final de año, ya mi inglés se había mejorado, ya no se reían de mi acento, y empecé a salir un poquito de la biblioteca, ¿no? Eso es bueno. Brenda, sigues caminando en la vida, regresas a Guatemala, empiezas a trabajar de una manera muy fuerte además, y como mujer te tocó enfrentar situaciones difíciles también. Cuéntanos un poquito. Bueno, regreso a Guatemala, termino ya lo que es la universidad, y yo así como uno sale con el título y dice, yo ya las puedo, ya me las sé todas. Fui a buscar trabajo a un hotel, yo estudié hotelería, y empecé a trabajar, era un shock. O sea, yo empecé a manejar, tenía que 20 años, 21 años, y tenía en mi cargo 20 personas que eran hombres, y todos me llevaban más de 20 años. Fue una situación bien difícil, no querían recibir instrucciones de nadie, y menos de una joven y menos de una mujer, estamos hablando hace más de 20 años atrás. Y yo me acuerdo claramente que el día lunes era mi día de descanso. Y mi mamá, esos días, la pobre creo que compraba Kleenex de más, porque yo lloraba, 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 porque yo no quería ir a trabajar. Y yo le decía a mi papá que yo quería renunciar, que yo realmente ya no quería estar en ese trabajo porque no era agradable. Ponía proyectos, mi jefe los votaba, venía desde arriba hasta los que me reportaban a mí que no aceptaban ningún cambio, o no les gustaban las nuevas iniciativas, y mi papá no me dejó renunciar. Pasé en ese trabajo más de casi los dos años, y ya cuando todo estaba bajo control, me dijo, Brenda, ahora renuncia si te vienes a trabajar conmigo. Y yo, ¿cómo así? O sea, ya que lo tengo todo controladito, renuncié y me dijo, te vas. Con los años, yo nunca le había preguntado a mi papá, ya siendo mayor, le digo, ¿por qué me hizo renunciar cuando ya todo estaba bajo control? Y me dice, Brenda, si te hubiera permitido que tú hubieras renunciado, cuando querías renunciar, nunca hubieras sabido si eras capaz de manejar situaciones difíciles. Y eso me ha impactado, obviamente que cuando mi papá me obligaba, yo alegué todo lo que fuera, y ahora que él ya no está, ahora que ya estoy en otro nivel, lo hago también con mis hijos, porque yo digo, uno no debe de darse por vencido, porque en ese momento es difícil. Todos tenemos que pensar que mañana va a ser diferente. Si le echamos ganas, si ponemos lo mejor de nosotros, se empieza pasito a pasito, y es hacer la diferencia. O sea, si nosotros empezamos a hacer la diferencia en nuestro trabajo, por poquito o por mucho que tengamos que hacer, hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien desde la primera vez. Brenda, sigues caminando, obviamente, en la vida, llegas a la compañía en donde estás. ¿Cómo empezaste? Es decir, llegaste, obviamente, nos contaste de hotelería, en buenos puestos, a cargo de muchas personas. ¿Cómo empezaste en American Airlines? Y no fue de ahí, me fui con mi papá. Me fui a trabajar como tres años con mi papá, y luego pues sale un anuncio en la prensa, y dice que American Airlines viene a Guatemala, contra su voluntad. Mi cuñado me dice, el esposo de mi hermana me dice, Brenda, hay una oportunidad, ¿por qué no entras ahí? Sí, pero empecé a trabajar de agente, de medio tiempo, en el aeropuerto. Gracias a Dios fui contratada, porque ha sido una experiencia maravillosa, que hasta el día de hoy, yo siento como que es mi primer día de trabajo, tengo la misma emoción, y la misma alegría, que cuando me puse el uniforme el primer día. Empiezo y empiezo de medio tiempo en el aeropuerto. Luego me dieron la oportunidad a los dos años, de que había un opening, o había una disponibilidad para ser supervisora de aeropuerto, lo fui durante dos años, luego gerente de aeropuerto, y de ahí se vino la oportunidad de que había, pues estaba disponible el puesto de gerente general. Yo ahí no apliqué, porque yo dije, eso no es para mí, yo estoy feliz y contenta aquí, estoy feliz en el aeropuerto, con la adrenalina, sacando los aviones, y haciendo todas las cosas maravillosas, que se hacen en el aeropuerto. Y alguien, que es un mentor, me dice, Brenda, ¿y por qué no aplicas? O sea, ¿te podemos dar la oportunidad de que empieces como gerente general? Y no lo quería. Aún así, yo decía, yo no quiero ese puesto, o sea, eso es para alguien más. Y en mi mundo, hace 17 años, ese era un puesto para un hombre. Creo que hasta recibí terapia, psicológica, porque yo creía que no podía con ese puesto. Y fue interesante, una amiga me dice, Brenda, un hombre toma el puesto inmediatamente, no importa qué son las responsabilidades que vienen, lo toman. ¿Y por qué tú no lo quieres? Yo digo, es que yo no sé si voy a poder cumplir con todas las expectativas. Pues me ayudaron, la misma empresa me dijo, Brenda, te vamos a dejar temporalmente en lo que encontramos a alguien, y han pasado 17 años. Temporalmente se alargó. Entonces, tengo 17 años de estar como gerente general. Ahora, Brenda, yo les contaba aquí a todos nuestros amigos que muchas personas tienen, tienen que pasar por tus manos, ñaca, ñaca, para poder ir a asumir puestos importantísimos a nivel latinoamérica. Eso de ser muy estresante, ha de requerir tu 200 y 300 por ciento de lo que tú das generalmente. Estas situaciones difíciles en que todos, a lo mejor no a este nivel, pero en algún momento todos nos estresamos, nos preocupamos, nos alteramos, no sabemos qué hacer, emergencias, etcétera. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Qué haces tú? Bueno, hay varias etapas. Sí nos mandan a toda esta gente, y es lo lindo, tener un buen equipo. O sea, esos son 17 años de desarrollar un equipo donde uno confíe, un equipo cuando uno, como esos ejercicios que hacen, que si uno se va a ir para atrás, los detienen. Tenemos un equipo de liderazgo y de empleados que apoyan esa iniciativa de que nosotros seamos la estación que entrena a los gerentes para Latinoamérica. Y déjame decirte algo, si el gerente es un éxito, es su crédito, pero si el gerente falla, fue culpa de nosotros. Entonces, tenemos que tener gerentes extraordinarios que salen de aquí. Ahora, cuando hay problemas, obviamente vamos a tener problemas, pero tenemos que tener en visión algo bien importante. Primero, yo les digo a todos, todos traemos un backpack, todos traemos una mochila de historias de nuestra familia, todos tenemos problemas en casa, pero todos tenemos que reconocer que en algún momento tal vez vamos a fallar y tenemos que aprender a perdonar. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Luego, otra de las, de lo que yo siempre digo es, supérenlo. Realmente, si hoy tienen un problema, mañana ya no va a estar. El superarlo es, mañana va a ser un día mejor que hoy, mañana va a ser lo que nosotros querramos que sea y si lo agarramos con positivismo, pues eso nos va a hacer salir adelante. Y la otra cosa que creo que es, súper importante es, no más de 24 horas. Ese es mi eslogan, ¿verdad? Mi dicho, no celebremos más de 24 horas, si te dan un premio, no pasen un año celebrándolo, porque entonces se van a quedar trabados con ese premio. Realmente, celebrenlo 24 horas, celebren bien, qué bueno, lo ganamos y empecemos a crear nuevas iniciativas y nuevas cosas. Yo creo que mi equipo te puede decir, casi estamos terminando de celebrar y empezamos a hacer algo nuevo, porque si no, ya nos quedamos atrás. Y si algo nos salió mal, no estamos tristeando más de 24 horas, porque entonces nos quedamos también atrapados en ese, en ese círculo nocivo de decir, no pude, qué tristeza, qué mal. 24 horas, celebra, 24 horas de tristeza. No más. ¿Cómo haces para contagiar a tu equipo? ¿Conocemos al equipo? No todos ustedes lo hacen, pero de verdad, créanme, todos están riendo, entusiastas, ya me imagino en la oficina de hacer algo, fuera en ciertos momentos otra cosa, pero ¿cómo se contagia a la gente? Estoy segura que muchos aquí a veces llegamos a la oficina y al contrario de contagiar, nos dejamos contagiar por los pesimistas, por los que ponen mala cara, por los que no quieren hacer bien el trabajo, por muy bien que nosotros nos hayamos levantado. ¿Cómo se contagia? Ok. El contagiar tiene que empezar por nosotros mismos. Nosotros podemos poner cualquier tipo de programa de reconocimiento y de motivación. La motivación es propia. La motivación es algo extraordinario que nosotros tenemos que empezar por ser positivos. El mantener una sonrisa, eso ya es el 80% ganado. Es imposible que una persona esté pensando cosas negativas y está sonriendo. Entonces, si nosotros mantenemos una sonrisa, vamos a ser personas positivas. Y el contagiar esa alegría, pues obviamente se lo va contagiando uno a otro, aún por el teléfono. Porque uno puede escuchar en el teléfono, a veces nosotros tenemos también centros de los call centers que contestan y se escucha la sonrisa. Entonces, realmente tenemos que levantarnos con el firme propósito que nosotros somos los únicos que podemos decidir nuestra actitud. No le podemos echar la culpa a nadie más. Yo decido hoy si yo soy una persona positiva, si yo soy alegre, si yo hice el cambio hoy. Yo creo que al final del día todos debemos de llegar a casa y decir, ¿qué hice hoy? ¿Hice un cambio? ¿Le hice la vida más fácil a los que trabajaban conmigo? ¿O soy yo una persona que realmente soy un contaminante en donde estoy? Ya sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la comunidad donde servimos. Tenemos que ser agentes de cambio positivo. Brenda, ¿qué pasa con la familia? Estoy segura que muchísimas, voy a decir mujeres específicamente, gracias a Dios. Hay muchos caballeros y eso me da mucho gusto hoy. Pero la mayoría de mujeres, cuando nos tomamos con la familia, los hijos o la familia, perdón, los hijos o el trabajo, me cuesta y llego a la casa, ya llego cansada, llego de mal humor, a veces remato con ellos. ¿Cómo hacer para mantenernos bien? ¿Y por qué se ríe aquí adelante? ¿Cómo hacernos para mantener bien nuestra familia, Brenda? Cuando muchas veces el trabajo nos exige muchísimo, nos absorbe incluso nuestro buen humor y regresamos casi que a tirar basura a nuestra casa. ¿Cómo hacemos esa limpia para entrar a nuestra casa y disfrutar de nuestra gente sin sentirnos culpables? Sin sentirnos culpables. Primero yo creo que, son varios de los puntos, pero primero yo creo que debemos de compartir muy bien con la pareja. ¿Ok? Si somos solteros, compartir nuestro trabajo en el lado positivo con nuestros papás. Yo me acuerdo cuando yo era soltera, yo llegaba con mis papás y no decía, ala, hoy tuvimos no sé cuántos pasajeros. No, hay que llegar y decir, hoy tuve un lindo día, aunque ellos, tal vez no fue tan lindo, pero llegar positivo para que nos apoyen, porque si no lo que van a decir, ella es mi hija, deje ese trabajo, pobrecita usted. Y ya con lo que es en nuestra propia familia, ya cuando tenemos nuestro esposo y nuestros hijos, yo tengo como dije al principio, la bendición de tener un esposo que desde que nos casamos, decidimos que íbamos a ser uno, y que las decisiones que íbamos a tomar, las íbamos a tomar en una misma meta los dos. Y no te quiero decir que no tengamos problemas, si los tenemos, pero al llegar a casa también compartimos tanto el trabajo de él, como el mío con nuestros hijos. Entonces ellos son parte de, yo te puedo decir que casi como que son empleados de American Airlines, pero no aparecen en la planilla, pero realmente ellos comparten la alegría, tanto del trabajo de mi esposo, como la del mío, y entonces así no te sentís tan culpable. Lo que no tenemos que perder de vista es el por qué estamos trabajando. Estamos trabajando para la familia, y no por eso vamos a dejar los descuidados. Cuando estamos en los momentos con familia, sí compartir nuestro trabajo, pero también escuchar. Escuchar depende de la etapa que esté en nuestros hijos, escuchar ya sus necesidades, y que también ellos empiecen a compartir y a comprender lo que es el futuro de un empresario, el futuro de una doctora, el futuro de un roquero, lo que sea que vayan a hacer, pero que lo que vayan a hacer lo hagan bien, y darles esa emoción de que trabajar es bueno. Brenda, la frase que tú compartiste con nosotros, a las cinco mujeres les pedimos que nos dieran una frase, que ellas identifiquen, que les guste por alguna razón, y la tuya es la que va a aparecer en la pantalla, que dice que nada te quite tu paz. Paz, rápidamente, ¿por qué esa frase? Bueno, yo creo que la paz es algo que es bien volátil, y la paz empieza con una sonrisa. Si nosotros empezamos en nuestro hogar, y con nosotros mismos, a tener paz, a saber que cuando tengamos que tomar una decisión porque estamos enojados, yo siempre les digo a mi equipo y a mis hijos, si estás enojado no tomes una decisión, sácate el hígado, póntelo en la mano, déjalo que brinque ahí, y cuando ya está tranquilo, te lo pones de vuelta y entonces ya piensas. No podemos continuar teniendo nuevas generaciones que su reacción sea, valga la redundancia, ser reactivos y que lo primero es me enojo, sino que la paz empieza con una sonrisa, y debemos de ser agentes de transmisión de sonrisas y de paz. Excelente. Un aplauso para Brenda, por favor. Ahora nos ponemos un poquito más cómodas, porque a cada uno de ustedes se les dio este acordeón donde vienen cinco tips, digamos, de cada una de nuestras mujeres invitadas. Les dejamos tarea, no solo las invitamos, sino les dejamos tarea. Y su tarea era darnos como si fuera una receta de cocina, cinco ingredientes que ellas ponen en su vida, que las hace vivir de la manera en que lo hacen y ser extraordinarias en lo que hacen. Así que Brenda, vamos una por una. La primera es ser fiel a Dios y a la familia. En ser fiel a Dios y a la familia, yo creo que no tenemos que perder de vista, como decía ya, que cuando estamos trabajando, estamos trabajando por nuestra familia. Muchas veces llegamos a tener cosas materiales, podemos tener el mejor carro, tenemos la mejor casa, pero si en el camino perdimos a la familia por no ponerle atención, hemos perdido. Además, si en el camino nosotros perdimos a Dios, estamos mal. No importa qué credo tengamos, yo soy católica y algo de lo que, por lo que lo puse de primero es ser fiel a Dios, es no tener vergüenza de decir yo tengo fe, porque mucha gente va por la vida teniendo fe a oscuras, pero al decir yo tengo fe y soy fiel a Dios, tenemos que ser un buen ejemplo, como católicos, como cristianos, como el credo que tengamos, ser fiel a eso y ser un buen ejemplo. Segunda, cuida tu nombre, es lo más valioso que tienes. Esa era una frase de mi papá y es importante porque la integridad no es en porcentajes, o somos íntegros o no lo somos. Al final del día, cuando dicen el nombre de una persona, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Ojalá que sea, es una persona honorable, es una persona honesta, cuando ya se perdió eso, si en el camino nosotros perdemos el valor de nuestro nombre, no importa que hayamos hecho en el camino, porque posiblemente en ese camino, al perder nuestro nombre, le hicimos daño a muchas personas también. Tercera, nadie puede evitar que tú seas extraordinario. Así es, desde que nos levantamos, la única persona responsable de nuestra actitud somos nosotros. Y no importa qué es lo que estemos haciendo ese día, nosotros podemos ser el barrendero, la limpiadora, lo que sea, pero ser el mejor. El ser el mejor y el ser extraordinario solo depende de nosotros. No le podemos echar la culpa a la forma que nos criaron, no le podemos echar la culpa al jefe o a la empresa, porque la actitud y el ser extraordinario solo lo decidimos nosotros. El hacer la diferencia la hacemos nosotros. Cuarta, espera lo mejor de las personas, enseña, guía y confía. Todas las personas por naturaleza son buenas, hasta que prueben lo contrario. Y entonces, yo creo que una persona que piensa mal de todas las personas sufre mucho, porque entonces empezamos a poner barreras. Yo por lo general soy de las que me gusta enseñar, me gusta guiar y confío en que las personas, si es necesario para ellos, ese aprendizaje lo van a poner en práctica. No me gustaría que en algún momento, yo siempre les digo a ellos, el día que yo ya no esté en American, lo que sí quiero que sepan es que les enseñé todo lo que podía, que dejamos un grupo bien formado y que cada uno tiene la posibilidad de crecer. O sea, yo creo que responsabilidad, sea donde estemos, el puesto que tengamos, hacer que las personas que están alrededor de nosotros puedan crecer, hacer algo más, porque todas pueden brillar, por naturaleza, todos nacemos siendo buenas personas y entonces, ¿por qué empezar a dudar de la gente sin conocerla? Y la última, no pierdas el sentido del humor. Yo creo que sí. Si perdemos el sentido del humor, hemos perdido todo. Yo creo que la sonrisa, como yo lo decía, es el principio de la paz. Debemos, mis chicos saben que en todas las reuniones lo que yo les digo es, si empezamos a perder el sentido del humor o la alegría cuando vamos a trabajar, es momento de hacer un cambio. Especialmente cuando estamos trabajando, pasamos más horas en el trabajo que en casa y si nos duele, nos cuesta, o decimos, ah, voy a tener que ir a trabajar hoy, es momento de hacer cambio. Si ya perdemos la sonrisa, es momento de hacer cambio, de renovarnos, porque realmente la sonrisa y el estar contagiando, yo creo que las otras cuatro que estaban conmigo han dicho, esta señora solo se ríe todo el día, pero realmente tenemos que tener sonrisa. Ya cuando tengamos la sonrisa, ya llevamos la mitad del camino ganado y como les dije antes, si tenemos una actitud positiva, si tenemos una sonrisa, es bien difícil ser negativo. Muchísimas gracias, Brenda. Un aplauso otra vez para la señora. Muchas gracias. Aplausos.